Un joven de 22 años de edad ató una playera en su cuello y se suspendió hasta morir ahorcado, sin embargo sus familiares lograron descolgarlo a tiempo. Eran las 10 de la noche con 54 minutos cuando al 911 reportaron que un masculino intentó suicidarse en su domicilio, ubicado en la calle del magnesio del fraccionamiento real de Fresnillo. Paramédicos del Departamento de Protección Civil y Bomberos se movilizaron rápidamente y al ingresar al domicilio, a unos 50 metros de la puerta principal, encontraron tirado en el piso a un masculino. Los socorristas le prestaron atención prehospitalaria a Jonathan N., de 22 años de edad, quien presentó una crepitación en tráquea, por lo que se determinó trasladarlo a recibir atención médica al Instituto Mexicano del Seguro Social. En relación a los hechos, el joven habría atado una playera en su cuello y después se suspendió en base de una escalera y pretendía morir asfixiado. Sin embargo, fue su esposa Alma N., de 22 años de edad, quien se percató y de inmediato llamó a sus padres para que lo ayudaran a descolgarlo. Tras varias maniobras, los familiares le retiraron el objeto contundente del cuello y lo pusieron en el piso, donde lograron reanimarlo para que respirara. Cabe mencionar que el pasado 10 de septiembre, un hombre de 40 años de edad se suicidó dentro de un negocio de venta de productos de limpieza ubicado en la lateral de la avenida Plateros en la colonia Solidaridad.